Acaba una conferencia de prensa en Provial, donde se encuentran autoridades de la Dirección General de Transportes, Provial también, la Policía Municipal de Tránsito de diferentes municipios, y en este momento también la PDH y los representantes están dando una conferencia de prensa. En este momento los dejo con palabras del director de Provial. ...en lugares estratégicos para poder detectar a todas aquellas personas que conduzcan un vehículo automotor, transporte colectivo, transporte pesado, en estado de ebriedad. Vamos a estar controlando lo que es el peso también, ya lo decía antes, lo que es además los excesos de velocidad, y vamos a estar socializando a las demás personas las medidas de prevención que tenemos contempladas este año. Provial inició la campaña permanente contra accidentes viales a nivel nacional en el mes de junio, que denominamos Tu Vida Vale, y la hemos socializado ya a distintos departamentos del país. Lo que hace la campaña de fin de año es venir a reforzar la campaña permanente, que ya se está trabajando en colaboración con las distintas instituciones, y con esto nosotros, espero en Dios, logramos reducir considerablemente los hechos de tránsito. Siempre las recomendaciones del caso no excedan los límites de velocidad establecidos, no conduzcan en estado de ebriedad. Para estas fiestas, si van a consumir alcohol, por favor no manejen, no conduzcan, designen a una persona para que pueda llevarlos a su casa. Las autoridades, vamos a estar pendientes, vamos a estar sancionando, vamos a estar en apresto en todo el país para que toda la familia guatemalteca pueda tener unas fiestas y pueda tener un fin de año mucho más tranquilo. Muchas gracias. Estos momentos se encuentran en la conferencia de prensa de parte de las autoridades de Provial y también de la Dirección General de Transportes. Escucharemos en este momento a Amílcar Montejos, representante de la Municipalidad de Guatemala, en el tema de tránsito. Entonces, en este momento dejamos a Amílcar Montejo en pantalla. Como podrán notar, hay una coordinación interinstitucional que busca minimizar los riesgos y bajar los datos estadísticos en cuanto a irresponsabilidades dentro del tráfico. No importa si es la ciudad, no importa si son los departamentos, sino en todas las áreas. Es lo que se está buscando a gran escala, en rutas principales, las rutas secundarias. Debo comentarle que han sido días de mucho movimiento. Ya el día de hoy, a esta hora, estaba verificando los datos estadísticos. Tenemos cuatro vehículos volcados ya a esta hora, siete personas detectadas en estado de ebriedad, cuatro personas lesionadas. Y de estos datos es oportuno mencionar el tema de los motoristas durante la madrugada, que son los que han estado derrapando. Ahí hay que sumarle algunos hechos de delincuencia o algunos ataques armados que se han dado durante las últimas 24 horas y que vienen a afectar todos los ejes viales. Y es precisamente tras estas situaciones en las cuales estamos trabajando en forma interinstitucional. La ciudad como tal, por ejemplo, pasamos de 30 colisiones diarias a tener casi 45 eventos viales por día, que dentro de las 22 zonas significan por lo menos entre 100 y 150 carros destruidos todos los días. Entonces, nos preocupa de sobremanera la circulación de transporte colectivo, especialmente el que va a los departamentos. Y por ello es que con la Dirección General de Transporte también se tiene una coordinación en el trayecto o en las diferentes áreas, especialmente en las terminales de autobús. Quiero comentarle que en coordinación con el Departamento de Tránsito se mantienen algunos operativos de alcoholemia en la vía pública. Estamos en este caso detectando a algunos conductores por aliento o por conducción en estado de ebriedad y se están realizando los procesos correspondientes. En este caso, nosotros como PMT de Guatemala estamos en la facultad de poder emitir las sanciones correspondientes a las irresponsabilidades que se presenten. La única forma en que se pueden evitar estas sanciones es conduciendo de forma responsable, respetando a los demás usuarios y, por supuesto, la no relación del alcohol al volante. Hay varias causas en diciembre por las cuales hay más incidentes vehiculares. Una son los convivios y cómo esto se traslada a la conducción por medio del alcohol. Segundo punto, abuso de velocidad, especialmente durante la madrugada, y esto conlleva a que vehículos derrapen, se salgan de curvas o van a colisionar con vehículos que están estacionados de manera correcta. Hay una tercera causa, son las dos anteriores, más el uso del teléfono celular, porque hay mucha coordinación durante estas jornadas, ya sea por alegría, por tristeza, por melancolía, por cualquier razón se utiliza el teléfono celular y más para hacer transacciones. Y las transacciones las realiza con vehículos en movimiento y eso conlleva a que haya más incidentes vehiculares. Hay una cuarta relación y es la actividad comercial dentro de la ciudad. Por ende, hay más movimiento de transporte pesado y por ello, tanto Provial como la PMT de Guatemala realizamos operativos para el control de pesos y dimensiones dentro de la ciudad y en los puntos circunvecinos a la misma, porque de esta manera estamos detectando a irresponsables que están realizando el traslado de carga de una forma inadecuada y cómo esto se constituye un peligro para todos, para el que tenga y para el que no tenga carro. Por otra parte, hay una relación en ese transporte pesado, en ese tránsito mixto entre transporte pesado y vehículos livianos. Como tienen más presión los vehículos de transporte pesado por ir a dejar productos, hay mayor reincidencia con vehículos particulares para las colisiones y por ello se está trabajando también en esos temas, por lo que ustedes encontrarán en 23 puntos de la ciudad, carteleras donde se está indicando que se está monitoreando la velocidad, se está monitoreando el transporte pesado y se está buscando, en este caso, detectar a conductores en estado de ebriedad. Por último, está el tema de las motocicletas, sobrecarga, falta de equipo protectivo, circulación contra la vía, mototaxis que no están autorizados y en ese sentido son los aspectos por los cuales hay más accidentes de tránsito y en los cuales estaremos trabajando en dos números de teléfono, 1551-2380-1099. Pueden realizar las coordinaciones o coordinar al mismo sistema de provial, que al final somos un sistema que realiza las coordinaciones correspondientes para cada uno en su área. Según indica el representante de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo en la ciudad capital, pues se han incrementado de 30 hechos viales diarios a 40, 45 aproximadamente. Esto pues se están llevando a cabo acciones de parte de la PMT de Guatemala para poder reducir los índices de tránsito en la ciudad capital. Nosotros con PMT de San Miguel Petapa estamos en conjunto con lo que es su vial y lo que es tránsito es lo que son operativos, los cuales para verificar gente que ande bien documentada, que no ande… ahí sigue incumpliendo con lo que es la ley. Se les va a aplicar lo que es la ley respectivamente a las personas que estén en estado de debilidad. En este caso nosotros, por ser un municipio dormitorio, sí tenemos bastante afluencia y sí nos perjudican mucho los que son los accidentes. Vamos a estar verificando esas situaciones. Al mismo tiempo estamos ampliando la hora con los elementos para realizar lo que son reversibles y estamos concientizando a lo que son los pilotos, el cual para que no ingiera licor en estas fiestas y si van a… que cómo sea, que lo hagan con una persona asignada, el cual para que entremos en cómo se llama en responsabilidad para no afectar a los demás usuarios. Bueno, muchísimas gracias. Ahora les cedo la palabra al coordinador de la Unidad de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de Caminos, arquitecto Nelson García. Buenos días. Creo que las instituciones han manifestado la preocupación principalmente sobre estas fechas que de alguna forma generan mayor incidentes en carretera y en áreas urbanas. Para nosotros es un llamado a los dueños de carga, básicamente a los que efectivamente usan el servicio del transporte pesado, monitorear bien a los pilotos que efectivamente vayan a cumplir con todas las medidas de seguridad vial que ello corresponde. De hecho, nosotros en la Dirección General de Caminos, en cuanto a los permisos especiales de carga, de maquinaria, etc., ya de alguna forma pues ellos ya tienen plenamente establecidos los procedimientos y las normas que deben de cumplir para la circulación por carretera. En lo que refrenda sobre la carga precedera, en nuestras diferentes básculas que están ubicadas en todo el país, va a estar monitoreando no solamente el tema de la carga, sino que el estado de las llantas, algunos temas que específicamente veamos que sí efectivamente están violando lo que estamos normando en el reglamento del control de pesos y dimensiones, prácticamente no se van a dejar que circulen. Ya el día de ayer tuvimos ya la experiencia en la báscula que está en Puerto Barrios sobre algunas unidades que son cargas especializadas que no cumplieron con lo establecido en el permiso que se les expidió. Por lo cual, para nosotros sí vamos a estar monitoreando estos días más específicamente en estos temas y sobre todo en el tema de la velocidad de las unidades que lo estamos monitoreando con los operativos que tenemos ya implementados con Provial. Sí queremos también hacer un llamado a los diferentes entes como Cotrigua, a Hexport, los cuales hacen uso de las diferentes empresas de transporte para que ellos emitan estos comunicados sobre el monitoreo hacia los pilotos. Sabemos que, y es cierto lo que decía Milkan Montejo, en el sentido que estas fechas prácticamente andan muchos en temas de festejos, pero sí la responsabilidad de llevar una unidad de transporte pesado es tremendamente grande. Siempre hemos visto que un accidente siempre ha involucrado un vehículo de transporte pesado como lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Gracias. El tema de pesos y dimensiones, Nelson García, que es parte de Caminos, pues indica que se estarán realizando operativos con las básculas correspondientes en las diferentes carreteras para poder llevar el control del peso que deben llevar los diferentes transportes pesados. En este momento la palabra es para Héctor Ramírez, de la Dirección General de Transportes. Que se estará trabajando igual conjuntamente con el Departamento de Provial, Policías Municipales de Tránsito y el Departamento de la Policía Nacional Civil de Tránsito, ya se emitió un acuerdo ministerial en el cual se restringe el paso del transporte de carga pesada. Esto es los días 24 y 25, por lo que hacemos el llamado para los pilotos que transportan productos perecederos para que se acerquen a la Dirección General de Transportes, para que se les emita un permiso especial. Para ello únicamente tienen que llevar fotocopia de la tarjeta de circulación, una carta donde estén solicitando este permiso y la fotocopia simple de la licencia de los pilotos que estarán transportando estos productos. De no tener esta solvencia que se les está entregando, esta constancia, los inspectores podrían sancionarlos con una multa de mil quetzales. Entonces, estaremos atendiendo una ventanilla especial hasta el día 23 en horario de oficina. El llamado es para que se acerquen y puedan obtener esto con el tiempo necesario, ya que son bastantes pilotos los que se acercan. El año pasado se tuvo aproximadamente de mil quinientos a dos mil personas, por lo que se hace este llamado. También podemos mencionar que los operativos de la Dirección General de Transportes se están incrementando. Este mes de noviembre lo cerramos con 97 operativos, superando así los 83 realizados durante la Semana Santa. Tenemos contemplado cerrar el mes de diciembre con 150 a 200 operativos y conjuntamente con el Departamento de Provial. Según la Dirección General de Transportes, por medio de Héctor Ramírez, el portavoz de esta institución, ya tiene el acuerdo ministerial de restricción de transporte pesado durante el 24 y 25 de diciembre. Esos días, el transporte pesado no podrá transitar en la ciudad capital y únicamente el transporte pesado que lleve algún tipo de alimento perecedero con la constancia correspondiente. Escucharemos en este momento a otro representante de la Policía Municipal de Tránsito. En este momento aquí en Guatemala, pues ha sido una mañana muy activa, puesto que desde las 3 de la mañana tenemos reportado ya un hecho de tránsito, la colisión de un trailer en una de las aldeas de Hualán, en el kilómetro 169, exactamente la aldea El Lobo, ¿verdad? Entonces, y ahorita también a las 5 de la mañana se reportó también otro hecho de tránsito en donde colisionó pues un vehículo particular contra una plataforma, ¿verdad? Entonces, desde temprano ya nos estamos activando nosotros para poder venir y poder colaborar también con esta gestión de seguridad vial y nos unimos a esta campaña también que queremos pues terminar el año reduciendo un poco el número de mortalidad en las carreteras principales. Nosotros cubrimos la ruta CA9, ¿verdad? Y esta es una de las rutas principales en donde pues hasta hace dos meses fue un tema bastante fuerte en donde fue el desplome de uno de los principales puentes que conducen hacia arterias marítimas, ¿verdad? En donde está Puerto Barrios, Río Dulce y todo eso. Entonces, realmente nosotros estamos trabajando un poco más, redoblando esfuerzos para poder venir, tener cobertura no sólo en la ruta sino también pedir sorbencias dentro del pueblo. El casco urbano también es algo bien importante para nosotros poder venir y resguardar la seguridad del peatón dentro del pueblo. Entonces, por lo mismo nosotros estamos ahorita activándonos acá, apoyando nuevamente aquí a Provial que siempre hemos trabajado en conjunto pues ahora con todas las instituciones y las PMT que también están en el mismo plan que nosotros. Nosotros estamos a disposición de poder venir y poder apoyar cualquiera de las gestiones que siempre y cuando estemos todos en comunicación y que estemos en ley que es lo principal. Así que pues para la ruta CA9 nosotros estamos completamente teniendo la cobertura y pues esperamos poder reducir un poco estos índices de mortalidades también en las carreteras puesto que los golpes que se están dando no son golpes suaves sino que realmente pues han habido muchas víctimas mortales en donde nosotros mismos nos hemos pues lamentado el hecho de no poder tener una amplitud o una cobertura mayor puesto que nuestro nuestra límite o nuestra límite territorial es muy muy extenso la verdad para nosotros poder abarcar tanto y nuestros elementos pues están bastante desgastados. Por de pronto pues nosotros seguir apoyando y muchas gracias. Palabras de Aníbal Marroquín de la Policía Municipal de Tránsito de Hualanzacapa quienes indican que ellos estarán llevando controles en carreteras y en el casco urbano de los diferentes pueblos que se encuentran en la ruta CA9. En este momento escucharemos a uno de los representantes también de San Cristóbal, Acasahuastlán, Axel Orellana que es también parte de la Policía Municipal de Tránsito en otra ruta muy importante del país donde se realizarán varios operativos. Es una institución que se encuentra en creación por el momento pero contamos con 11 elementos dispuestos a trabajar conjuntamente con lo que es PNC y Provial para formar operativos para reducir los índices de violencia que se han dado en el municipio y de tránsito de igual forma. Esto con la finalidad de que se mantenga un buen control y un ordenamiento lo que es la ruta al Atlántico de San Cristóbal a Acasahuastlán. El tema de la ruta al Atlántico nos ha mencionado Axel Orellana de la Policía Municipal de Tránsito que también se estará llevando un control en este lugar, en esta ruta muy importante del país. En este momento vamos a escuchar también a otra persona de la Policía Municipal de Tránsito, representante también de esta institución en otros operativos en otras rutas importantes de Guatemala. Nosotros también nos estamos uniendo al gran plan navideño y estamos colaborando con todas las autoridades y vamos a implementar nuestros operativos en la ruta CA1 y rogamos a los pilotos y a los transeúntes tomar en cuenta todo esto que se está dando para su bienestar. Asimismo vamos a estar incrementando nuestros operativos en la ruta para el bienestar de toda la población. Muchas gracias.